Lo hemos adelantado al comenzar. La Administración General del Estado ha convocado a las oposiciones para cubrir 4.725 plazas de la oferta de empleo público de 2017, un 65% más que el año anterior. Los interesados tienen un plazo de 20 días hábiles a partir de mañana para presentar sus solicitudes. Mar tiene 50 años y lleva uno preparando oposiciones auxiliar administrativo del Estado. Hoy, cuando ha visto la oferta de empleo público de 2017, ha pensado que la oportunidad de convertirse en funcionaria está mucho más cerca. Cuando he visto que salían tantísimas oportunidades, he sentido una alegría. El Ministerio de Hacienda y Función Pública calcula que se presentarán unas 100.000 solicitudes, alrededor de 20 por plaza, y destaca que en el cuerpo general administrativo, 800 son por el sistema de ingreso libre, algo que no ocurría desde hace 26 años. En total salen más de 2.500 plazas de promoción interna y casi 2.200 de ingreso libre. Los opositores veteranos aconsejan a los nuevos. Que estudien mucho, que es un trabajo duro. Que hay que ser constante, pero que el resultado al final puede merecer la pena. Para personas con discapacidad se reservan 376 plazas. Es un 50% más que la última convocatoria.